Muy buenas familia, bienvenidos a Blood Bowl 2 Hoy jugando con nuestros orcos, con nuestros pieles verdes, los green ovejitas Y vamos a ver, vamos a ver, jugando en copa Empezamos partido contra enanos Esto puede ser muy épico y muy duro, ¿vale? Los enanos tienen la mejor defensa del juego Nosotros no somos muy ágiles, habrá que darse de palos Y ver quién gana Es mi primer partido, lo voy a traer gana o pierda, ¿vale? Da igual Es mi primer partido, solo juego al tutorial y he visto que funcionará bien, o sea que Toda la ayuda que me deis en los comentarios es bienvenida, estrategias, todo Jugamos en su estadio, en el de ellos Los canijos contra los pieles verdes Sangriento, estoy deseando que empiece Están los enanos, como no, con una apisionadora Y ahí estamos nosotros con un troll Ahí está una apisionadora, nosotros un troll Nuestro goblin ahí para correr Un equipo de líneas Un horco negro ahí Bien guapo El color y todo eso se lo hemos puesto nosotros, ¿eh? Mola mucho Ahí, pon, pon, pon Bonita Erigen ellos Vale, valido Tiramos nosotros Bueno, pues yo creo que por ahí Buen tiempo Turno uno para ellos Avanzan Están tomando línea Una línea defensiva dura Tenemos que jugar agresivos, gente Ya podía fallar al cogerlo Pues no Uff, ahí no se va a dar bien De hecho nos lo ha dejado KO Ahí avanzan Eh, quitarse la apisionadora del medio Cuanto antes Madre mía Si es que llevan una rachita Suave Vale Contra este no le hace nada Este no sé por qué no puede No sé por qué están Como los míos Están a uno solo Bueno, listo ahí Vamos a tirarlo para allá Quédate Bien ahí Buen ahí No, realmente estúpido No, tipo Se ha vuelto a ejercerlo en el banquillo Pues creo que sí, gente Quitamos a la defensa Bien aturdido 17% que se ha falta Tío, la ha metido con la apisonadora Qué maldita apisonadora, eh Hamilia Ahí, ahí Lo ha cagado A ver si se espabila Así, tío Bueno, no lo sé Intentaremos Vale, se lo han movido Bien Realmente estúpido Aguantate Venga, vamos Bien Y sígalo No lo lesionaremos Con un poco de suerte Tú levántate Tú tira para allá Tú querés rápido Para acá El cobrincillo Vamos a intentar acercarlos Con la pelea inminente Y lo sabéis Muy buena Para allá Y quédate Sí, Dios Cago Buenísima Muy buena Ahí Estamos acercándolos Muy bien Finalizamos turno Bien, bien, bien Vamos No jugando mal No estamos jugando nada mal ¿Eh? Pero no, no, no Aquí el que avance lo que quiera En pase no son buenos O sea, que me da igual ¿Le va a meter al goblin? No Venga, vamos Y me están dando problemas Por la apisonadora, ¿eh? Si no Era un partido fácil No podía cagarle alguna vez La apisonadora, loco Por lo menos no la ha lesionado Ni le ha hecho nada raro Ah, tío ¿En serio? Nunca ha fallado ¿Os habéis dado cuenta? El enano es una máquina Bueno, ya ha gastado su glitch Venga, va No, es que es increíble No falla, ¿eh? Con que no me lo lesiono Ni me lo deje cao Ni cosas tensas Ya me vale Pero es que es impresionantísimo No, tío Realmente estúpido A este que son dos Sí Vale Viene ahí Quédate Levántate Tu salblitz Levántate Y Sí Y pégale a este Con esto podemos lesionar Si le damos bien Y quédate Por la espalda ahí ¡Yas! Muy buena Aturdido Este no puede Pero sí que puede ir por aquí Eh, se ha caído Madre mía, gente ¡Qué goblin más torpe hemos comprado! El mejor de su casa Y nadarnos Ojalá falle Bien, bien Ha fallado Ha fallado Solo nos echa un poco para atrás Ok, se mueve para bloquear un poquito Vale, eso lo mueve a nuestro troll Buena esquiva ahí Vale, aquí no tiene sal en rojo O sea que la van a cagar Y aún así le ha salido bien Igual que esta Pero que yo diga Si es que no la caga No la caga Es un crack Bueno, se lo va a recuperar Próximamente a aquel Uff Buena aquí Y yo quiero que lo sigas ¿Eso es un ataque? Sí Bueno, levántate Me vale con que te levantes Y se cae No, 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 no En serio En serio Se ha levantado y se ha caído ¿Pero qué? ¿Son totos o algo o qué? Por amor de Dios Bueno, tenemos buena defensa ahí A ver si los levanto a todos Vale, bien Ahí la han cagado Bien Vamos a levantar a todos Venga Levántate 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 A este le vamos a dar el blitz Levántate Vamos a meterle a este Buenísima Síguelo Buena Espera Este como No va a poder Tío En serio No, me van a pitar falta A este tiene dos Ya es difícil que la caguen dos No Dos no la cagan Quédate Sí, vamos a darle a este Genial Nos lo quitamos del medio Quédate Sí señor Buen orco Encima aturdido Genial Esta vez Lo intente Sí señor Eh, qué pasa Es que no lo puede empujar Hacia aquí Síguelo Vale Adiós balón Me lo he puesto nervioso Porque no me ha ido a la casilla Digo, pero por Dios Si no No hay ninguno de los nuestros Que lo pueda pillar Bueno, podría este Pero Es que no No le da pa' tanto Realmente estúpido Ni se mueve A ver si lo podemos noquear Síguelo Lesionarlo Noquearlo Estaría bastante bien Finalizamos turno Estamos remontándole Bastante Aguantando Si no fuera por la apisonadora Sí que se levanten Pero no pueden hacer nada Excepto que declaran Blitz Más que levantarse O sea que Estamos con ventaja Ahora mismo Va por el balón A ver si falla No, la ha pillado La ha pillado Pero no se va a poder mover O sea que guay Uff Y ahí igual Igual hay cagadita ahí Vale, eso no nos mueve Un buen bloqueo Estamos bien El troll un día de estos Podría llegar a hacer algo Estaría bastante guay De hecho Bien Síguelo 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 No, 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 no A ver este Le salga bien Lo muevemos para atrás Y síguelo Y síguelo Este que podemos meterle dos Que es buena Para allá Y síguelo Esa imposibilidad de lesión O de KO Lo vamos a empujar Lo vamos a empujar Quédate Muy buena A este sí A este sí Síguelo Les estamos defendiendo Muy bien Muy duros El balón está aquí Voy a irme para acá Con nuestro pequeño gran hombre Es que este está En plan tontico Bloqueo los dos Se acabó Una lástima ahí Pero bueno Tiene un montón de jugadores En el suelo No tiene nada fácil Se está levantando Pero Ha llegado a Blizz Con la máquina Y la mete A ver si nuestro troll Deja de hacer el tonto Estaría bastante bien Bien Ahí solo nos empuja Bien Y aquí solo nos empuja Vale Bien 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 Nada mal Lo que es increíble Es que esté corriendo De esa manera El enano No le queda movimiento ya Tío No sé ¿Sabes? Vamos Por Dios Que no le tumbe Pero ¿Cómo lo puede tumbar? ¿Cómo lo puede? ¿En serio? ¿Cómo lo puede tumbar? Es falsísimo Por favor ¿Ha tumbado un enano Un troll De una patadita? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Nosotros también Segunda parte Vamos a ver Ha sido muy falso ¿No? ¿Cómo ha podido derribar Un troll al sitio? No sé a quién Han expulsado Algo Algo mismo voy a dejar Por atrás Porque puede ser La diferencia Entre una victoria O una pérdida Vamos allá Patean ellos Vale Nuestro goblin Hay que abrir paso Para nuestro goblin ¿Vale gente? Vale Esperaos Antes de cagarla No, no, no Se han pegado Y los dos Vale No pasa nada Creo que no llega Ninguno de ellos A por el balón Acaba la primera parte Familia Uff Han tenido problemas Con la apisonadora Se levanta un noqueado A nosotros también Pues ahí Cinco reservas Ahora no tiene La apisonadora Que lo que le ha dado La ventaja Bárbara En el primer tiempo O sea que Esto puede estar Bastante Bastante fresco Validamos Del equipo rival Que bueno Ah no Que ha sido nosotros Ah y a él también Se nos han tirado Una piedra Cada uno Cogerá el balón Este Vale Vale Tenemos uno Cada uno Cada uno Y tiene posibilidades De que nos lo carguemos Quédate Si señor Al suelo Vamos a intentar Le meter por aquí Vamos a intentar Abrir paso A nuestro goblin Para que pueda Meter punto Y empatar Por lo menos El partido Que estaría bastante bien Estos son dos Bien Vamos a ir Y quédate Mantén la defensa Buen ahí Muy buen aquí también Para allá Y quédate Grande ahí Y tu vete a ayudar Ahí al balón A por ello Y voy a meterme aquí Que me protejan Vale Pues finalizamos turno Bien Pinta bien Gente Pinta muy bien Abrimos brecha El goblin sale lanzadísimo No lo pueden pillar Y metemos Tartown Yo lo veo Es nuestra única oportunidad De empatar Por lo menos El partido Vale Aprovechar que se les ha fastidiado La apisonadora De que no deberían De poder pasar Por esa defensa Que hemos puesto Uff Va a intentar Le meter por detrás Un enero guarro Tío Espérate que lo puede lesionar O dejar cabo La meter más por detrás Tío Un poco ruin Por su parte Vale Vale, vale Hay que abrir brecha Dos Vamos a tirarlo para atrás Síguelo Un dos Bien Además con Blitz Tíralo fuera Y síguelo Bien Bien Vamos a cubrirle bien Tú levántate Tú corre y a ayudar Uff Los ha esquivado bien De hecho Los ha esquivado De lujo Tío No Me ha acercado demasiado Tío Nos hemos acercado Demasiado Familia Si fuésemos otro equipo Tendría uno de estos Por aquí Y haría un paso En plan de Uff Y tanto Pero con los suercos No podemos Porque van a fallar Y la vamos a liar Venga Falla Hombre Falla Por Dios Que no falle Hay gente Son unos pequeños cracks Bien Se lo empujan Uff Ese nos puede hacer daño Vale Bien Nada Empuja solo Ha perdido el bleach Ahí Hay que abrir brecha Para que pase nuestro Venga ahí Y lo tiramos fuera Además Síguelo Genial Fuera del campo Sí ¿Cómo le ha dado? Cógelo Cógelo Por tu humor Pero cógelo Por Dios Es ridículo Es ridículo Familia Tres Y no lo coge nadie Y tampoco sé Cómo le ha pegado El golpe ese Si ni siquiera Estaba cerca Tío Vale Es que uno De estos Mancos Lo conseja Pillar el balón Madre mía Tío Y la ha metido bien Es que ¿Cómo puede ser Tío Que no pille El balón En serio Y se aturde Tío Y la aturde Bueno Por lo menos Aquí la ha cagado Vale Uff Eh Pero que la han cagado ¿Qué me estás contando? Tío Qué falsa Tío Si la había cagado Que habían sido Doble choque Espérate Tío Todavía Tío 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 Encima El goblín Está aturdido ¿Sabes? Bien Lo ha pillado Lo ha pillado Espérate Realmente estúpido Ahora no Por favor Me han activado El bleach Y los dos Encima Gana él El bleach Tío Tengo el bleach Y me gana él En el bloqueo Es que realmente Estúpido Es muy Muy duro Eso Del troll Tío Es súper duro Cuánto Un montón Mete Pero es que Cuando te empieza Con las tonterías De Realmente estúpido No sé qué No sé cuánto Familia Es muy duro Eso A ver Que no me pueda Meter este Uff Vale Solo me ha podido Empujar No pierdes El balón Hay que empezar A levantar Jugadores Que los tengo A todos en el suelo Hay que intentar Ayudar al del balón Es que fíjate El troll Ahora mismo Tío Está completamente Arredado Puedo intentar Un pase Venga Venga Levantate Levantate Tú levantate Tú levantate Este Levántate Escurriduzo Pase corto Vamos Por tu madre Por tu madre ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Madre mía Familia El enano También ahí se ha coronado Las cosas Como son Tenía que haber levantado A todos Antes de jugarme Al pase ese Goblin Sí señor Sí señor Qué buena No, no, no No me hagas Tira la editar Y se vuelve No, no, no Bien, no No he podido Ah, pues sí ¿Por qué no? Lo hemos conseguido Meter ahí Y va el tío ese Bloqueo Anda que aturdieron Goblin Te ha costado ¿No? Es que cuando Tiene habilidad Lo que Vamos a ver Tú Levantate No, pero En serio Tío En serio O sea Le ha metido La patadita Un enano Tío Un enano Que no tiene Agilidad Ninguna Y le mete La patadita Familia Tío En serio Totalmente Injusto ¿Cómo le ha podido Meter la patada Ahí Colega Si es un enano Tío Si va mal Dentro del cabello El malo Y no tiene Reflejos Madre mía Y le ha salido bien Lo que no sé Es por qué Empuja para atrás Me veré el tío afuera Vale Aquí lo ha cagado Excepto que tenga bloqueo también No lo tiene Menos mal Menos mal A ver Vale Genial No ha salido Que es tonto Síguelo Yo soy como gritado A ti te declaro El blitz Levántate Vamos Acierta ahí colega Buenísima Síguelo Tú levántate Tú levántate Tú puedes también Sí Fíjate que se levanten todos Vale A este le puedes meter Me la voy a jugar Quédate Ya no puede Vale Creo que tenemos bien cubierto Al enano Que lleva el balón Se levantan Pero no declaran Bleach Este sí Vale Vale Cágala Cágala Por Dios Cágala Me he empujado solo Bien Ahora si el tron No sale lo de tonto La puede liar mucho Ah chaval Que falta Eso falta Falta Árbitro ¿Dónde estás? Acaba de bloquear al troll Increíble Vale A por ese balón hay que ir Sí o sí Ahí tiene bloqueo Que está cao Vale Es el goblit ¿Qué esperabais? Uf Vale Me la tengo que jugar Pero antes vamos a levantar Aquí a la gente Le voy a dar Blitz Lo voy a levantar No caer a la breve Y te lesionaré Quédate Cao Bien Eso por haberlo empujado antes Vale Bien Quédate Sí señor Lesionado De lujo De lujo Gente Y síguelo Aturdido Quédate Hay que ir a por el enano Que tiene el balón Vale No lo voy a dejar Lógicamente Que campe por ahí No te caigas No te caigas Es tonto Es tonto Familia Se ha caído Y se ha lesionado No pueden correr Dos palmos Sin caerse O lesionarse O hacerse alguna Bien Ahí la ha cagado Bueno Ahí la ha cagado También No Tiene bloqueo El señor Del bloqueo Lo van a llamar Pero puede haber cagado No En serio Tío No le salen nunca Malas tiradas Es muy aleatorio Colega Es que ni una Mira la primera Que le veo Parece que me ha oído No tío No Hemos perdido Por 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 los fallos De No coger la pelota Bueno familia Creo que ha sido muy divertido No hemos podido ganar Era nuestro primer partido Hemos estado ya a punto Hemos tenido ocasiones buenas Hemos perdido por un 1-0 Que se le va a hacer Mejoraremos Cualquier consejo Ayuda En los comentarios Como siempre Y nada familia A seguir dándolo todo Y poco a poco Vamos mejorando Un besito muy fuerte Y hasta el próximo día Familia